Bueno, como os contaba, ya le hemos puesto la malla metálica, ya evidentemente, ya está más dura y ahora lo que nos queda es poner el tapizado, de tal forma en esta bandera no va a ir peso porque está en la parte de atrás no sé si conocéis los BMW y los E46, pero realmente ahí atrás no se puede poner entonces ya está listo, vamos a empezar a tapizarlo ya, lo hacemos con pegamento de contacto vamos a utilizar, en este caso vamos a hacerla a mano, una brocha, se va a utilizar también el spray que hay, etc, etc pero nosotros lo vamos a mano porque como tenemos que hacer mucho recorte, por ejemplo, donde van los cinturones tenemos que recortar todavía los agujeros por si quiere ponernos reposacabezas, en fin, dejarlo ya listo y eso tapizado, ahora veréis como no se nota nada